mil bits y cualquiera de ellos sale volando contra algún contra contra algún lado por puta nada tampoco me está ayudando así que voy a buscar el vídeo de verdad no es que esto esto iba a suceder sky tower all coins y vídeos de putos ataques luís miguel gil ribera o mejor conocido como guitar hero styles nació un 10 de julio de 1997 de nacionalidad española luís desde los 13 años empezaría a jugar el juego de guitar hero mostrar una gran habilidad en este juego lo que lo iba a empezar a subir vídeos a youtube desde julio de 2011 inmediatamente después de crear su canal inspirando su nombre en el juego que tanto le gustaba creando este canal en principio para que sus amigos vean cómo jugaba llegando en este mismo año a consagrarse como campeón de españa en este juego quedando registrado de esta época varios vídeos de él en eventos de este tipo vídeos que sin embargo no tuvieron un buen recibimiento por los espectadores reflejándose esto en su cantidad de vistas y seguidores motivo por el cual ya aburrido del juego que no estoy mute chupa pija que no estoy mute y no puede no pudimos haberlo visto si lo subió hoy tome o éste empezaría a variar su contenido de vez en cuando en vídeos de juegos como crash bandicoat pokemon u osu otro juego rítmico en el que mostraría gran habilidad sin embargo no sería con estos juegos que guitar explotaría en popularidad sino que sería con nunca le vi la gracia este ni a este ni al osu ninguno de los dos un 17 de marzo de 2014 guitar hero style subiría su primer gameplay del juego geometry dash y es que este juego en ese tiempo llevaba poco menos de un año de haber salido es por eso que se especula que el gameplay de guitar pudo haber sido el primer gameplay de este juego subido a youtube algo que podría explicar el boom que éste tendría pero sin embargo una cosa así es segura de esto y es que haya sido no el gameplay de guitar el primero de este juego si fue de los pioneros en hacerlo varias personas acudiendo a su canal sólo para ver cómo una persona pasaba a los niveles que ellos creían imposibles y aprendiendo en el proceso poco a poco guitar dejando el resto de contenido de lado sólo centrándose en el juego que lo estaba haciendo popular juego en el que además era muy bueno algo que sólo lo hizo brillar más con las nuevas actualizaciones que tendría el juego sumando nuevos niveles más difíciles que los anteriores los cuales cuando buscabas el nivel en el canal de guitar este ya se lo había pasado con el avance del juego y las constantes actuales claro darle al clic bárbaro no pero cojarte una mina nunca no la concha de tu madre al clic le damos todos bien no acciones que el juego tenía la complejidad de éste también aumentaba no sólo en el gameplay sino también en la forma de entender el juego es por eso y a partir de la actualización 1.9 de geometría y dará empezaría a comentar todos los detalles de las novedades que venían con cada actualización muy buenas a todos qué tal estáis yo soy louis y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de geometría es 1.9 hace unas horas la página de geometría es de facebook imagínate le diga muy buenas a todos chavales hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de geometría y hoy nos vamos a pasar ese nivel que la verdad en el 1.9 dijeron que era muy difícil pero yo creo que lo puedo pasar si me concentro muy bien en este juegazo la verdad es que estoy muy bien he preparado muy bien los dedos y creo que estoy muy preparado por favor saquen la 2.3 comencemos alcanzó los 450 mil likes y por ello roto ha hecho una publicación enseñando las nuevas novedades que nos va a traer esta actualización la mayoría de ellas y ya las dije en el vídeo anterior de noticias pero hay habla como town hola nena la verdad es que estoy pensando mucho en ti últimamente y quiero que vayamos al cine a ver la nueva peli de snap porque tú sabes que yo 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 te quiero mucho y por eso te mandé ese vídeo masturbándome porque la verdad es que te quiero demasiado y pienso que que podemos hacer bastante y nuevas novedades que nos van a dejar la mar de sorprendidos y eso es lo que voy a contar en este vídeo espero que os guste ganando más visitas por esto empezando a variar incluso la forma en la que grababa los gameplays comentándolos y hasta cantándolos dando también guías para niveles difíciles estando presente también en el salto que dio el juego de móviles a pcs algo que en su momento no sólo abrió las puertas a un mundo de oportunidades para creadores de niveles personalizados sino también para creadores de contenido dedicados a este juego algo que guitar vio y por supuesto supo aprovechar bien haciendo vídeos de millones de vistas formando amistad con creadores hispanos y americanos de este juego como lo eran solter eka y juniper rompiendo también récords y consagrándose como el creador más grande de geometry dash a nivel mundial sin embargo las cosas darían un giro inesperado con el tiempo así como le pasó a otros juegos como pop g for net clash of clans u otros la popularidad de geometry dash bajo algo que supuso menos vistas para los canales dedicados a este juego entre ellos guitar quien a pesar de la aparición de los nuevos juegos de moda la aparición de nuevos creadores con estos y el abandono de varios creadores de geometry dash continuó haciendo contenido de este juego perdiendo relevancia con el tiempo hasta que a ver hay que ser reales hola guibel buenas noches cómo va todo hoy bien y tú hay personas que sabiendo que son menores de edad ellas siendo conscientes de que son menores de edad y eso está mal muchas veces comienzan una plática con un adulto y el adulto comete el grave error de nunca pedir ningún tipo de verificación de edad sabes aquí está mal por ambas partes obviamente el adulto tiene bastante más cosas criticables y yo les digo una cosa a mí se basó más estúpidamente enfermizo que un adulto tenga conversaciones con una menor de edad o con un menor de edad eso a mí me parece asqueroso el 24 de octubre de 2021 a través de un hilo en twitter se acusaría guitar hero está el de mantener conversaciones con menores de edad a través de discord todavía fuera en inglés guata para colise y es para que tiene el gis final y sos gid y madafaka his absolute dream oh my god en las que éste resaltaba aspectos de las chicas como lo bonitas que eran o su your boss says a lot trust me it's like se puede decir que su funa ha sido muy after cut a bath be adam tsss give this person a hook right now did i say ah i said a hundred that's why my impression was that actually your impression love i like your voice a lot i still do of course sadly we don't don't cut that much but it's fine tu voz mostrando en este hilo en particular las conversaciones de este con una chica que tenía 14 años guitar supuestamente respondiendo a través de twitter confirmando lo que hizo diciendo que ese había sido un gran error el cual no debió haber cometido disculpándose y diciendo que iba a aprender mucho con esto borrando posteriormente de la nada este tweet las cosas solo escala no más al aparecer una ex novia de guitar que lo acusó de maltratador emocional y abusador ya que contó que guitar la había obligado a mantener relaciones amenazando con quitarse la vida si lo dejaba y estar subiendo un vídeo a su casa o sea que le dijo o me chupa la pija o me la corto o yo soy my dick or i cut it no co i cort my pines bro relax i fucking cut my pines canal principal donde éste decía que se encontraba recopilando pruebas para tomar acciones legales contra aquellos que se habían dedicado a calumniar lo confío completamente en que todo esto va a salir bien porque los comentarios en redes sociales sobre mi persona no tienen ninguna base fundada por mi parte a nivel profesional continuar haciendo contenido subiendo vídeos en la plataforma mientras dedico algo de mi tiempo a resolver este problema como sabéis no soy una persona polémica y mi canal no trata de estos temas así que después de este comunicado dejaré todo en manos de profesionales agradezco a mis familiares a vosotros mi comunidad y a mis amigos cercanos por preocuparse y confiarme a todos los que habéis vivido buena parte de mi vida conmigo espero poder volver pronto a la total normalidad centrándome al 100% en el canal confío en que esto se solucionará muy pronto muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo cuídense mucho y hasta pronto amigos suyos cortando lazos con él como es el caso de solstereca quien a través de un hilo de twitter contó que había hablado con él para dar de su cuando se le funó con él como es el caso de solstereca quien a través de un hilo cuando se le funó de todo me quedé en shock y lo primero que hice fue hablarle para darle mi apoyo pese a todo lo que había leído sobre él ya que seguía siendo un amigo y quería ayudarlo a mejorar y supiera que iba a estar ahí además gracias por los 10 meses en lo de twitter contó que había hablado con él para darle su apoyo al ver como en el tu tenía como se han citado diciendo que se suicidar y me dio miedo que pudiera ser alguna locura al siguiente día lo pasé entero hablando del tema con amigos y amigas cercanos que teníamos en común me di cuenta de muchos comportamientos que él había tenido la típica de no te conozco bro tweet que puso disculpándose la gente a los traidores ni un vaso de agua estaba a quitarse la vida pero luego al hablar con amigos en común que tenían se daría cuenta de algunas actitudes de guitar hablando también de algunos temas personales lo que sumado a una llamada de una hora con guitar y el vídeo donde este decía que iba a denunciar a los que estaban en su contra lo llevaron a tomar la decisión de cortar lazos con éste y quitarle el apoyo yo a ver como todo el mundo porque todo el mundo tiene comportamientos o puede tener comportamientos que no son tan buenos algunos más tóxicos lo iba a criticar pero es fan de doctor stone no puedo de otros y yo eso siempre intento pues como calmar no darle tanta importancia y ya está pero sí que guitar lo que yo noto es que tenía muchos problemas mentales yo no pienso sinceramente y a lo mejor me equivoco eh y espero no equivocarme porque me duele algunas cosas que leí ayer hola guibel acá un jugador de geometry dash yo fui seguidor de guitar hasta cuando lo funaron lo vi todo en vivo él quiso borrar de todo rastro las disculpas que hizo y empezó a decir que todo era orquestado por los gringos lo que me da rabia que pipe pino hizo dos vídeos sobre pero y siento que guitar no es mala persona simplemente tiene tiene problemas otra persona cercana de éste que saldría a hablar sería juniper acusándolo de mentiroso por el vídeo que subió juniper juniper se llama así por la canción temazo eh ese es temazo y ese guitar quería algo más allá con ella que una amistad debido a algunos chistes subidos de tono que le hacían conversaciones hi hi show me your tits what show me your tits i wanna see your fucking tits bitch siendo ésta una de las primeras funas a nivel internacional debido a lo conocido que era guitar hero styles en la comunidad de geometry dash a nivel mundial perdiendo desde el respeto de esta misma comunidad seguidores y patrocinios guitar continuando subiendo vídeos con normalidad tocando ocasionalmente el tema de su funa diciendo que pronto saldría toda la verdad a la luz que se piensa que no te vean por la calle no se que porque has hecho cosas malas según ellos cuando tengo un hilo con 70 tweets preparado para publicar pronto en fin cosas que pasan en plan y te ves eso la gente en plan como si fueran yo que se típicos gángsters así en plan de oh no se que vamos a por ti y luego yo en plan estoy así tranquilo y la gente se acerca se acerca en plan tranquilo en plan no se que yo lo que recibo es cariño tío y me estoy me estoy hablando con tanto sabes pero no sé yo nunca he recibido lo que la gente suele decir de que la gente es mongola se dice punto tío y si yo no he hablado con respecto a mi tema es porque no estoy todavía viendo el momento adecuado pero claro que tengo que hablar evidentemente y lo haré durante este tiempo la cuenta de discord de guitar fue baneada debido a una petición que se hizo para verificar si los chats que tenía con menores eran reales en que discos sipico no tengo la comunidad de humor 3dash pidió que éste abandonará el juego y sus vídeos en youtube mantuvieron su curso normal Sin aumentar o disminuir sus vistas ¿En qué Discord si no tengo? Hasta que el 24 de octubre de 2022 A través de hilos en Twitter Guitar finalmente respondería a todo lo que pasó Quejándose de la eliminación de su cuenta de Discord Ya que debido a eso No pudo comunicarse con su comunidad Y mostrar los chats originales como prueba Explicando que la niña de 14 años Con la que este hablaba Era una amiga con la que había hablado solo un mes Ya que se enteró Que esta mandaba capturas de conversaciones Donde él hablaba de su expareja esta misma Pareja que recordemos Lo acusó de maltratador Resaltando este también El como no se tomó en cuenta La presunción de inocencia por las redes en su caso Mostrando conversaciones con gente Que lo acusó públicamente cuando todo estalló Y que a día de hoy se arrepiente Explicando también Como luego de pensar las cosas Y tener todo más claro Decidió borrar sus tweets de disculpas Adjudicando toda su funa a una acción premeditada Diciendo que todo esto se trataba de una campaña De desprestigio en su contra Resaltando algunos aspectos del hilo original Que le llamaron la atención Arremetiendo contra aquellos amigos Que le habían dado la espalda Llamándolos falsos Explicando además que nunca tuvo malas intenciones Con Juniper Reclamándole a esta el como ella le había mandado Conversaciones suyas a su pareja Para hacerlo quedar mal Resaltando que su pareja en cambio No le creyó y trató de explicarle Cuál era la verdad de Guitar Que sep si no tengo Todo esto Está diciendo que nunca pensó que Guitar fuera mala persona Y que si hizo esto público fue solo para compartir sus experiencias Pasando al tema de su exnovia Guitar resaltaría lo curioso que es que haya hecho sus acusaciones un año después de su ruptura Para posteriormente borrar sus acusaciones Diciendo que esta lo había escrito en inglés solo para ganar más credibilidad Y que puede que hiciera todo esto por rencor Ya que él no quiso tener una amistad con ella Diciendo también que en realidad él debería haberse aquejado por el trato en la relación Ya que en verdad ella había sido la maltratadora y manipuladora Varias supuestas víctimas de este saliendo a pedir disculpas Lo que tuvo como resultado en gran medida Todas mienten Limpiar la imagen pública de Guitar Hero Style Que Twitter si no tengo Miles Al menos para algunos El 13 de agosto de 2023 se anunció la fecha de lanzamiento de la actualización 2.2 de Geometry Dash Video en el que aparecieron varios creadores de este juego Menos Guitar mostrando esto que aún continuaba excluido dentro de la mayor parte de la comunidad Sobre todo de la que más influencia tenía en el juego Ya que como Guitar lo dijo en un comentario de un video de Pipe Pino Según en la comunidad angloparlante del servidor oficial de Geometry Dash Se dedicó a difundir todo lo malo que salía con respecto a él Y cuando él trataba de explicarlo Estos no tenían la intención de escucharlo Motivo por el cual los acusó de racistas Haciendo esto Todo lo que sabemos del caso Guitar Hero Styles hasta el día de hoy A la fecha que está siendo grabado este video El canal de Guitar tiene una media normal de vistas en Youtube Es por eso que al menos en este video La interpretación del caso es libre Ya que para bien o para mal La opinión final la tienen ustedes ¡Paren! 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 De racista We will see this through to the very end I love you very much And may God bless you all I love you Goodbye